La reunión del Consejo Local del Voluntariado ha contado con la presencia de los representantes de asociaciones con fines benéficos y sin ánimo de lucro de Estepona y el presidente de la Plataforma del Voluntariado, Toni Martínez. Esta Asamblea de Agentes Sociales se celebró bajo la presidencia del alcalde, José María García Urbano, acompañado de las concejalas de Participación Ciudadana y de Bienestar Social, Susana Casaño y Begoña Ortiz. El alcalde ha hecho balance en su introducción de las actuaciones municipales y de los proyectos que se apoyan desde la institución pública en materia de asuntos sociales. Ha destacado el convenio con la Junta de Andalucía para la construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución, CHARE, que supondrá una inversión de 15 millones de euros. El hospital, si se cumplen los plazos, estará concluido en el año 2019 y la Junta se encargará de su equipamiento y puesta en marcha. Pero también habló, entre otras cuestiones, de las actuaciones en el servicio de ayuda a domicilio y de la continuidad de las subvenciones a estas asociaciones. Seguimos, por supuesto, con el programa de teleasistencia, seguimos pagando la totalidad de los gastos de luz de la residencia de ancianos del Carmen, que es un coste de aproximadamente 100.000 euros al año. Es una gran instalación con muchísima gente, 24 horas en marcha. Sé que es un coste importante, pero lo vamos a seguir. Como también se va a seguir, por supuesto, pagando los traslados en autobús al Hospital Costa del Sol. La labor en este campo, dijo García Urbano, no puede descolgarse de otras inversiones en el desarrollo de la ciudad, sino que es necesario un equilibrio. Soy pieza fundamental para la vertebración social de la ciudad. Por mucho que se avance en turismo, en infraestructuras, si el alambicado social no está perfectamente vertebrado, al final hay gente que se va quedando atrás. Y cuando vas caminando muy deprisa y te das cuenta que la gente se está quedando atrás, hay algo que estás haciendo mal. Así que no hay que frenar la marcha o hay que dar combustible a los que vienen detrás. Eso es así. Y como estáis ahí y ayudáis todo lo que podéis, pues nosotros también estamos ahí y os ayudamos en lo que podemos. Ha sido un año en el que se ha demostrado lo solidario que es esta ciudad. Ha habido muchos eventos de todo tipo. Por recordar uno, ha habido muchos, pero por recordar uno, además se hizo la entrega de la cantidad recaudada hace poco, aquella carrera de colores en la que intervinisteis tantos de vosotros. Pues la verdad que funcionó muy bien. Creo que eran unas 3.000 personas las que se implicaron con todo lo que eso significa. Y además se ingresó una cantidad superior a 10.000 euros. Para el presidente de la plataforma del voluntariado, la coordinación entre asociaciones y el ayuntamiento es esencial para el buen funcionamiento de los diferentes colectivos con sus intereses. Son muchas cosas y hace falta un equipo. Y bueno, en mi caso pues estuve un tiempo, una temporada larga que me faltó equipo. Y bueno, creo que ahora lo tengo y funciona bien. La verdad es que estoy animado y con ganas de seguir. Se va a hablar de lo que se habla cada año, que es los problemas que tenga cada asociación y exponer sus problemas, sus ideas y bueno, y sobre todo esa unión asociativa que yo siempre reclamo, siempre pido y que hoy se ve aquí, ¿no? Que están todos juntos y que se pueda hablar de lo que quieran con respeto y escuchar unos a otros. El próximo 30 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, se entregarán en el Centro Cultural Padre Manuel los premios Estepona, Social y Solidaria en dos categorías, una institucional y otra personal. Es una cuestión de justicia social.